Queridos hermanos de Días de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía del santo de hoy 11 de marzo, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones de todos los videos que subimos a diario. Biografía de Sansofronio de Jerusalén Sansofronio nació en Damasco en el año 550 o 560, siendo árabes sus antepasados. Sus padres, Plintas y Mira eran piadosos. Siendo muy joven se sentía atraído por todo lo que fuera a aprender, por lo que antes de ser monje fue profesor de retórica. Por ese motivo se le llamó el escolástico o el sofista. Entró como monje en el monasterio de San Teodosio cerca de Jerusalén y posteriormente marchó a Alejandría donde conoció a San Juan Mochu que es el autor del escrito ascético, El plado espiritual o El jardín de los limoneros, obra que es considerada como la continuación del patérico en egipcio. Sofronio se convirtió en su discípulo y juntos peregrinaron a través de Siria, Palestina, Egipto y Roma. Después de la muerte de San Juan Mochu en Roma, Sansofronio se volvió a Jerusalén llevándose consigo el cuerpo de San Juan que sepultó en el cementerio del monasterio de San Teodosio. Junto con San Máximo el Confesor, Sansofronio comenzó a luchar contra los monotelitas, siendo el primero que se dio cuenta del peligro que suponía esta doctrina que era apoyada por el emperador bizantino Heraclio I. Con la intención de conseguir la reunificación entre la iglesia miafisita a los coptos y la iglesia de Constantinopla con el fin último de reforzar las fronteras orientales del imperio. Los miafisitas creían que en Cristo había una sola naturaleza, la divina, ya que la naturaleza humana desapareció en la naturaleza divina. En el año 633, mientras Sansofronio se encontraba aún en Egipto, tuvo una disputa con el patriarca monotelita, Ciro de Alejandría y posteriormente también con el patriarca Sergio de Constantinopla, al que no pudo convencer sobre la justicia de la fe ortodoxa. Sofronio fue elegido patriarca de Jerusalén en el año 634 y en su discurso ante quienes lo eligieron rechazó enérgicamente la enseñanza monotelita, siendo enviado este discurso posteriormente en forma de carta encíclica al Papa Honorio y a todos los demás patriarcas. En esta encíclica se incluyen numerosas citas de fuentes patrísticas apoyando la existencia de las dos naturalezas en Cristo. El patriarca Sofronio participó activamente en la lucha por la defensa de Jerusalén, pero se vio forzado a mediar sobre las condiciones de la rendición de la ciudad santa con los conquistadores árabes cuando ésta fue tomada por Omar en el año 637. Se dice que estando delante de la puerta a la iglesia del santo sepulcro, invitó a Omar a entrar en ella, pero el califa se negó diciendo que si lo hacía en adelante, sus seguidores cobrarían derechos sobre esta iglesia. Las cosas sucedieron exactamente así, pues más tarde todas las iglesias en las que Omar entró fueron transformadas en mezquitas, lo que no ocurrió con la iglesia del santo sepulcro, que hasta el día de hoy se ha mantenido como santuario cristiano. San Sofronio tuvo éxito en la obtención de determinados derechos civiles y religiosos para los cristianos, pero a cambio de pagar anualmente un tributo. Un año después de este triste acontecimiento, falleció, exactamente el día 11 de marzo del año 638. Queridos hermanos, pidámosle a San Sofronio que ruegue por nosotros. San Sofronio ruega por nosotros. San Sofronio ruega por nosotros. San Sofronio ruega por nosotros. Queridos hermanos, los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita. En el comentario fijado, les dejo una hermosa oración por la protección, bendición y prosperidad de nuestros hijos. Recuerden que Dios los bendice, hoy, mañana y siempre. Amén.